Con esta canción vamos a empezar con la música sabrosa Y que vengan los mandos perros de la música Dice Mi amor, extraño mucho No sé cómo decirlo Vamos, vamos Y dice Todo se baila, todo se baila Todo se baila, todo se baila Esta noche sueña el sabor Ahora Todos, 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 todos Todos se bailan Dice La novena Porque no es ser una semana Simplemente es emisaria Dice En mi México Un águila volando Una serpiente Orgullo que llevo en mente Dice éxito Hasta la muerte Al ser machincona Trabajo del baño Auditados como no Reyes de Mandic Imperio Ronda Ludicastillo De cámara Terco Príncipe Marquitos Andrés Producción Schiller King De cámara Superior Dice Serana Rey Valverde Capulín Chirrozas Este partero Para play Pichamando El frutito Hoy siempre Trabajo del baño Vámonos Vamos a repetir Porque la abuela es chingona Venga la música Hoy vamos que chingona empieza Extraño Venga Todos saben Todos saben Todos saben Esta noche suena Quien y yo se venimos No no vayas en nada Romano Te venimos apoyar Maldífico Elisa Tena Ahora Cumbia Esiqueta Maski Cheroki Chorri Alex Moncho 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 Pérez Pinter Chorri Lanzo Mayor Y Chorri El Maldífico Ronda Vamos a presionar Venga Venga Maldífico Cumbia Vamos Esa Maldífico Dezado Maldífico Adama De Parana Trata Mario Trece 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 Bandito Yose El de Piaza Novella Hoy Mañana Siempre Siempre Toma De Oja Dice Los Pueblos Labrados Ya que vamos Avanzando La 9-6 México Cumbia 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 De Morales Roddy Madres Gaby Stabby Chentavitos Johnny Ortega David Vásquez Dice Mr. Paca Esca Pinchino El de Hernández Nelly Zay Zafamita ¿Cómo estás Tres Oja Maldífico 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 Estrella El de Éxito Para Gloria Lula Lince Estrada Princes María Polguita Ceci Luna Rebeca La Vaya De Antonio Maldífico Imperio Y todos, 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 todos. Hoy siempre... Corazón, 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 tenemos el trono, la vida corona, ¿Cómo te ha sido? Machigona, y famoso de barrios, y famoso de chino de junio, en baile, en fin, a familia, ese padre, en las marines, en 15 rocas, atravieso, Díaz, guardero, un día, yo, yo, ese, con su chico, Oto, guantamante, editores, maridis, también a veras, Ana, Alexi, también a decirme, Natalia, chaparrita, Núper Averyo, y famoso, Daniel, Dios perdona mis pecados, tú sabes como son, dame parte de esta vida, En la otra salvación Compañeros de bendiga En cualquier revendor Los dejamos Fantíficos de la Adelchino Concho Pérez Adelchino El fantífico mayor Roca, roca, roca Roca, roca Ahí se los mando a la cámara A ver como dice Dice La nueva era Morales, Jordi, Almi David Másquez Kevin Kicheli, Jordi Kichivo Chamajos, el Javito Scrappy, Lupi Jojo Ortega, Fantasma Mister Pantamani, Hermos Esmantaste Dati Rafael Marianita, Genki, Solki Nueva ¡Eh! Ahí están los Íticamente estamos empezando Acá en el teléfono ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!